¡Suscríbete al canal! En una noche de pachanga, parranda y hanga Sonando en la discoteca la misma banda Se pararon un par morena a jasurar la tanga Y colocaron una cumbia de esa vieja escuela Pa' que lo bailen los bales y también las nenas Si te casas dile que te saquen una estera Porque va a empezar la cumbia, la coletera Pa' que lo bailen las monas y las morelas Coletera, 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 coletera Coletera, 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 coletera Coletera, 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 coletera Coletera, 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 coletera Voy a coger de aire, no se pongan guapos Que esto viene más sabroso que un frío, un guayapo Pa' que suda el trapo, un arrocito en marjo Venimos como el corozo, vamos a caer este engajo Que importe un carajo, voy a formar el espeluz Que tremendo relajo La que no sepa bailar, que venga y salga un cuajo Ni huevos en potes al revuelca de carajo Porque va a empezar la cumbia, la coletera Pa' que lo bailen las monas y las morenas Porque va a empezar la cumbia, la coletera Pa' que lo bailen las monas y las morenas Coletera, 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 coletera En una noche de pachanga, parranda y janga Sonando en la discoteca la misma banda Se pararon par moreres a sudar la tanga Y colocaron una cumbia de esa vieja escuela Pa' que lo bailen los bales y también las nenas Si te casas dile que te saquen una herdera Porque va a empezar la cumbia, la coletera Pa' que lo bailen las monas y las morenas Coletera, 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 coletera Señoras y señores, esta es la cumbia colombiana De la tierra más hermosa Un saludo para toda la gente Con esto nos despedimos Pura amenaza y púralos Dobla al ser colombiano Baby B 6609 en la coletera Eh, ¿qué te puedo decir? Sigue bailando la cumbia, sigue, 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 síguelo Sigue bailando la cumbia, sigue, sigue, síguelo Dique, síguelo, dique, síguelo Dique, síguelo, dique, síguelo Dique, síguelo Dique, síguelo Pura melaza y puro olor Y puro olor Y puro olor Ya hace rato que te pienso, mujer, no sé Yo te veo en todas mis fotos y en la TV Cuando pasas por mi lado, no sé por qué Me quedo paralizado mirándote Yo no sé qué es lo que pasa, mujer, no sé Pero tengo a mis instintos buscándote Por tu aroma te perecí porque frenesí Yo creo que Dios te hizo pues solo para mí Mi reina hermosa mira, busquemos la manera De que te vayas tú conmigo pa' que tú me quieras Vámonos a dar un paseo, dime cuando te veo Y vamos como dos niños felices en el recreo Ven, ven, morena, ven, ven Que si estamos el uno al diez, mami, yo voy por cien Morena, ven, ven, morena, ven, ven Que si estamos el uno al diez, mami, yo voy por cien Hace rato que te pienso, mujeres, no sé Yo te veo en todas mis fotos y en la TV Cuando pasas por mi lado, no sé por qué Me quedo paralizado mirándote Yo no sé qué es lo que pasa, mujeres, no sé Pero tengo a mis instintos buscándote Por tu aroma te perecí porque frenesí Yo creo que Dios te hizo pues solo para mí Pura melaza, pura melaza, solo para mí Y puro luz, y puro luz, y puro luz Hola preciosa, ¿cómo estás? Es un placer saludarte Tú no te imaginas cuánto tiempo llevo yo buscándote pa' verte Tú tal vez no me conozcas, pero mi alma está buscando a la tuya Para salvarse, pa' no perderse, para cuidarse, para apoyarse y para quererse Si te digo cuántas veces he soñado con besarte Me besaría por lo menos unas mil veces Ya hace rato que te pienso, mujeres, no sé Te veo en todas mis fotos y en la TV Cuando pasas por mi lado, no sé por qué Me quedo paralizado mirándote Yo no sé qué es lo que pasa, mujeres, no sé Pero tengo a mis instintos buscándote Por tu aroma te perecí porque frenesí Yo creo que Dios te hizo pues solo para mí Señoras y señores como ustedes, noble es el colombiano Esta es la parte Púralo, 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 púralo También se escriben canciones bonitas Yo, yo Ya hace rato que te pienso, mujeres, no sé Cuando pasas por mi lado, no sé por qué Ya hace rato que te pienso, mujeres, no sé Cuando pasas por mi lado, no sé por qué Vaya, 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 vaya Vaya, 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 siempre con grito en nuestra selección Colombia Vaya, 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 vaya Se ha despertado esta fiera salvaje bien decidido Pa' demostrarle a toda esta gente que es lo que ahora es mío Uso elegante, fragancia y un sombrerón Desde mis gafas visualizo todo el vacilón Este no falla Llegó nobleza en la lenta, para en la raya Cuando esto estalla, soy en el centro y soy en Olaya Esto no calla, por las murillas están las flores Soy una fiera, soy leyenda legendario Si no conoces, pregunte por mí en el barrio Soy una fiera, soy leyenda legendario Si no conoces, pregunte por mí en el barrio Ni así de ánimo a partirle la costilla Tengan cuidado que está temblando en Barranquilla Llegó el arroyo, todo el mundo pa' la orilla Yo soy el faro, el que lo vio, el que siempre brilla Y todo mono, que prendan algo que brille el mono Y agüita es coco pa' lo que somos Porque tenemos lo que sabemos Y lo demostramos sonando pleno No nos copiamos, no, no nos crecemos No, no nos vendemos Humilde siempre, sabiendo de dónde definimos Pa' dónde vamos, lo que queremos Y en el proceso disfrutamos como lo hacemos Amarle de eso Soy una fiera, soy leyenda legendario Si no conoces, pregunte por mí en el barrio Soy una fiera, soy leyenda legendario Si no conoces, pregunte por mí en el barrio Soy una fiera, soy leyenda legendario Si no conoces, pregunte por mí en el barrio Soy una fiera, soy leyenda legendario Si no conoces, pregunte por mí en el barrio Sonido nuevo, siempre novedoso Si yo le meto, va a sonar sabroso, bien diferente Pa' que lo bailen, to' la nena y pelen el diente De parrio abajo hay carnavales y sonríen la gente de Sancha María. Yo lo traigo pa' que lo baile la gente mía. De soledad, Puerto Colombia, eso es la misma vía. De corazón, son como mil atardeceres en el malecón. Ritmo sabroso, como judíos y corosos. Somos unos 100 a 8 o en la liga, muchachos. Somos unos chicharrones bien palillos en la Murillo. Aquí somos la monda, pero también somos sencillos. Besándose un beso en oro, no le sento en los reales en la casa. Reparteándome el alma, los niños que se vengan a la casa. Sonando en el sonidero, ni en la producción. Digo en el beat, pa' pa' son sonetes. Pa' que te metes. Gracias. 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 Gracias.